Mijo, con eso que ya me confirmaste que te vas a mudar a finales de noviembre, bueno, ya tomaste tu decisión, ya que se puede hacer, o sea, te fuiste en el momento inadecuado, porque así es la gente, le paga uno con mal, pero ya qué. Yo lo que venía a decirte era que si te piensas llevar las cosas que hayas comprado, ese proyector que está en la sala, tu cama, el estante que está en el baño y otras cosas que tienes aquí en el apartamento, ¿te las piensas llevar? Pues, tía, con eso de que le estoy diciendo que pues me voy a mudar a un apartamento nuevo, tía, pues obviamente necesito pocitos para equiparlo, tía, no puedo estar gastando dinero en estar comprando cosas nuevas ya teniendo las mías, tía. No, mijo, no te voy a dejar que te las lleves, ¿cómo te las vas a llevar? ¿Me vas a dejar el apartamento vacío si todas las cosas aquí que compraste es lo que llena el apartamento? No, 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 no. ¿Pero de qué está hablando, tía? O sea, ¿a qué viene esto? Si obviamente usted muy bien sabe que son mis cosas, tía, obviamente me las tengo que llevar. Pero yo pensé que no las ibas a dejar, mijo, mira, yo no te saqué en primer lugar, tú decidiste mudarte, tienes que tener dinero para comparte tus cosas y equipar tu apartamento, ese no es mi problema, pero no te vas a llevar las cosas que están aquí. Tío, pues, o sea, es un chiste lo que me está diciendo. No, yo estoy hablando muy, muy en serio. Pero, ¿a qué viene todo eso, tía? Si obviamente son mis cosas, ¿me las voy a llevar? ¿Cómo voy a dejar mis cosas? Mi cama, tía, mi escritorio, mi estante, muchísimas cosas. Usted misma lo dijo, ¿cómo me voy a estar dejando, tía? ¿Qué? ¿Acaso tienes recibo o qué de esas cosas? Pues, tía, no tengo recibo ni nada, pero usted muy bien sabe que son mis cosas, tía. Pues no tienes recibo, no tienes prueba que son tuyas, así que si te empiezas a llevar las cosas, yo voy a llamar a la policía y te voy a acusar de robo. Ya quedaste advertido, así que ni se te ocurra llevarte las cosas.